Hello students and teachers everyone. It's been a long time since the last time I record a video. Pasado mucho tiempo desde que grabé videos fue una gran ventaja y ayuda la tecnología para nuestras clases en línea. Este video va a ayudar tanto a teachers como students and parents para las directives en inglés son las indicaciones en inglés que ocupamos todos los días y espero que practiquen mucho en casita voy a tratar de ser breve son varias diapositivas y todas las ocupamos todas esas frases de esas diapositivas vamos a ocupar let's start vamos a iniciar con el abecedario en inglés es algunas diferencias voy a digo voy a ser breve la mayoría de ustedes ya se lo saben más que memorizarlo como de corredito vamos a checar pronunciación de nuestro alfabeto en un momento voy a voy a encargar en un círculo las letritas las consonantes o vocales más importantes y diferentes a nuestro idioma. Ok, repita para mí. R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Aquí tenemos dos formas de decir la Z, Z, Z. Me gusta más Z. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a encerrar en un color verde, circle with green color. La Z, la S de Susie y la Z de casa. C, S, and with the letter Z. Sí, la Z es con vibración, como zoológico, Z, Z. Y únicamente la Z se deletrea Z. Sí, recuerden, bueno, no recuerden, les hago la invitación principalmente a los de cuarto año, van a participar en un concurso de spelling el año que viene. Y es importante también pronunciación de estas consonantes y sílabas. Una que es muy diferente a nuestro idioma, la de dedero. La de lengua. Bueno, van a ocupar, si tienen la mano, su lista de adjetivos. Aquí viene un color red. Ahí, ahí, ahí. La de. En la lengua, ponganla atrás de los dientes, en la encía, va en el paladar. De, como la palabra de, de, de. Ok, como me enseñaron a mí a decir la de dedero cuando estudié inglés hace unos añitos, con su manita limpia, totalmente limpia, van a tomar la puntita del dedo, del meñique, la van a poner entre los dientes, y la de, la van a subir. De, 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 Daniel, Daniel, saquen su dedito, si está mojado, no pronunciamos bien, tiene que estar completamente seco, tiene que estar la lengua, chocando con la parte del paladar. Daniel, de, esa es la palabra, una de las más importantes para poder diferenciar y su pronunciación sea mejor. Otra, tenemos la B labial y la V, no es la V de vaca ni la V de burro, es B labial, dentro labial, es la V dentro labial. ¿Por qué? La palabra niño, voy, los labios los vamos a juntar para decir voy, y la V dentro labial. Labio inferior, diente superior, vision, vision, jamás se juntan los labios en la V. ¿Qué otra palabra? La P es más P, impossible, that's impossible. La P es más como pronunciadita, más P, en ese estilo. Son las que tienen un poquito más de diferencia, y con la práctica van a ver que va a ser óptima su pronunciación. Readings, que son saludos. Aquí vamos a tener una pequeña conversación como ejemplo, porque hay muchos, muchos readings, pero los más comunes son estos. La H, les digo, vuelvo a repetir, son símbolos fonéticos, porque nosotros en español hablamos como escribimos, pero la pronunciación en inglés es diferente. Esta H, en ocasiones es silent letter, y en ocasiones no, silent letter quiere decir que es como nosotros, igual, H muda, no tiene un sonido como la palabra honesto, lleva H. Está aquí también, de hecho, en su lista de adjetivos, que también voy a mandarles un video, ese video ya lo hice el año pasado. Let me check, ok, tenemos la palabra honesto, pueden ver, cheque los seres, es un poco difícil, aquí está, honesto. Se dan cuenta en la pronunciación, que voy a señalar. Honest, honesto, se dan cuenta que la H no la lleva, no lleva al símbolo, porque no se va a escuchar. Como en la palabra heavy, que está arribita, ahí sí suena la H, heavy, y en la palabra honesto, no, ¿cómo se pronuncia esa letrita H? Cuando sí, tiene sonido, como cuando H, y vemos nuestros anteojos, como una aceleración H, hello, no es hello, no es una J, no tiene sonido de una J, es el símbolo fonético que tienen en su lista. Hola, hello, hi, good morning, good afternoon, good evening, good night, how are you today? Fine, thanks, goodbye, have a nice day, see you later. Vamos, un poquito más pausado. Hello, hi, es hola. Good morning, buenos días, se utiliza principalmente entre 8 de la mañana y las 12 del día. Good morning. Inclusive, si ustedes ya entran a algún salón, profesores o alumnos, y ya son las 12 con 1, ya es good afternoon, good afternoon. Traten de ligar las palabras, good morning, good afternoon, good morning, good afternoon. Eso se llama fluidez, no traten de separar las palabras, léanla y memorícenla, repodúzcanla, no traten de leerlas así, good morning, good afternoon. Para que sea más sencillo, tienen que leerlo fluido, good morning, good afternoon. Good evening, que es principalmente como entre las 4 hasta las 7 de la noche, ya es como tarde noche, para decir good evening. Good night se utiliza principalmente ya a la hora de dormir, como despedida, good night. Aunque sea a las 7 y está oscuro, no es good night, solamente despedida, por ejemplo, están en casa de alguien y ya se van a su casa, good night, o sea, buenas noches, me retiro. Good night. ¿Cómo estás hoy? How are you today? Esta palabra, este pronombre personal, no se pronuncia como nosotros con la you, no es you, es you. How are you today? Recordamos la pronunciación de la dedero. A, y, siempre va a sonar como a, bueno, se va a pronunciar como a, Monday, Tuesday, Wednesday, May. La pronunciación es, hey, how are you today? How are you today? Fine, thanks. Hay varias formas también de decir bien, no solamente fine, thank you. Y tampoco me gustaría que fuera como muy mecanizado, que el profesor entre y diga, how are you today? Ah, fine, thank you. La invitación a los alumnos y a los profesores es que tomen la variedad de formas de decir gracias, bien, o podemos decir, I'm not so good, ya te he hecho una canción, los de cuarto año ya se la saben, I'm not so good, no estoy tan bien, I'm hungry, estoy hambriento, I'm sleepy, estoy como con sueñito, I'm good, I'm great, I'm wonderful, son varias formas de decir que estamos bien, y si no nos sentimos muy, muy bien, I'm not so good, I'm not so good. Para despedirnos, ya cuando se alente su salón o de la escuela, goodbye, have a nice day, recordamos la V, have, have a nice day, no juntamos los valores, no es have, have a nice day. See you later, la T en ocasiones es muy suavecita, see you later, en ocasiones nos suena como tanto. Aquí es, hasta pronto, see you later, see you later, también esa palabra no necesariamente es cuando salen de la escuela. Cuando salen del salón, es un hasta pronto, no es un adiós. Entran, good morning students, good morning teacher, sit down, en el caso de que se levante, sit down. Thank you teacher, se sientan, sale el profesor, see you later, hay alumnos que sí se ponen de pie y los felicito. See you later teacher, hasta pronto, hasta luego. Es una forma de decir porque nos vamos a ver un ratito en el receso o en la hora de salida. See you later, ya cuando se despiden para el otro día o para la siguiente semana, es otra forma que vamos a ver más adelante. Este vocabulario se les va a compartir. Aquí tenemos unos fail words, despedidas. Tenemos goodbye, quedamos que goodbye es ya para una despedida de la escuela o de una casa a otra. Goodbye, bye, bye, bye. See you later, hasta luego. Hasta pronto, see you soon. See you soon. Hasta mañana, es lo que les comentaba, si es de lunes a jueves, see you tomorrow. Si nos vamos a ver en viernes, bueno, si nos despedimos en viernes. See you next week. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. See you. See you. Recordemos que el you es you. Con una i y una u no es con la y. No se dice you. I love you. No, I love you. You. ¿Cómo decir aquí estoy, presente, si vine? I'm here. López, Almada, Ramiro, I'm here, present, ambas son correctas. Y en ocasiones me dicen ausent, no es ausent, es absent, con B, absent. Cuando no viene su compañero, nos ayudan a los profesores a decidir que no han venido. O me pueden decir, he is in the bathroom, o she is in the bathroom, está en el baño. She is out. Está afuera. Pero absent es que no llegó a la escuela. Present, quedamos que son dos formas, I'm here, o present, para decir que sí llegaron a clase. Magic words. Palabras mágicas. Please. Recuerden la P es más P. Please. Thank you. Thank you. Esta palabra la vamos a decir muchísimo todo el día. Ocupamos este símbolo político. Que es a TH. Vamos a posicionar la lengüita entre los dientes, sacando aire. Thank you. Para saber si estamos sacando aire o no, porque no es, a veces me dicen thank you, a pesar de que, que está la lengua entre los dientes, me dicen thank you. Es sacando aire. Put your hand in front of your face. Please, ponga su mano en frente de la cara. Sacamos aire. Thank you. Thank you. Esa es la forma de pronunciar con el símbolo fonetico. Vamos a unir dos palabras. You're welcome. De nada. Para decir lo siento, una disculpita. I'm sorry. I'm sorry. Indicaciones en el aula, ocupando para todas las asignaturas, no solamente en English. Todas las indicaciones son para el classroom. Board. Whiteboard. Board significa pintarrón. Look at es, mira. Look at the board. Repeat. Look at the board. Be quiet. Me gusta más decir silence. Casi be quiet, no lo ocupo. Me gusta más silence, please. Listen. Escucha. Listen. Raise your hand. Raise your hand. Mano. Para la palabra mano, ocupamos este símbolo fonético. Es como una A-E mezclada. Y si de hecho es una E-A combinada. Por ejemplo, mano no es hand ni hand. Es una E-A muy rápida. Una E-A. Hand. Raise your hand. Raise your hand. Así como la palabra feliz tampoco es happy. Es happy. Una E-A. Happy. Raise your hand. Repeat. Raise your hand. Toma asiento. Sit down. Take a seat. Sit down. Take a seat. Stand up. Cuando tenemos una S y una consonante. Bueno, de hecho, las palabras que inician con S no inician con E. Por ejemplo, alumno no es student. Iniciemos con S. Student. Pone ese de pie. Stand up. Stand up. Para sacar su libreta. Take out your notebook. Take out your notebook. En el caso del libro. Take out your book. In the case of or copies. En el caso de compendios. Take out of your compendio for copies. Take out. Take out. Sacar. Abre su libro. Open your book. At the page. Que significa abra su libro en la página. Open your book. At the page. Y en lo contrario, cerrar el libro. Close your book. Close your book. Escribir. Lo que siempre van a hacer todos los días es escribir. Me gustaría que esta palabra de escribir la digan bien. La W de la palabra escribir, write, no se pronuncia. Write. 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 Write your name. Write your name. Write the date. Escribe la fecha. Escribe tu nombre. Write the date. Write your name. Que es lo que vamos a hacer todos los días. Write the topic. Escribe el tema. Copy in your notebook. Copy, please. In your notebook. Read. Leer. Read. La R. Recuerden que no nos toca nada. La lengua nada más es el sonido de la R. Read. Draw. Dibujar. Dibuja. Draw. Recordamos la D. Draw. Are you ready? Are you ready? ¿Están listos? Look at. Observen. Otra vez está la imagen. Raise your hand. Levantar la mano. Can. Y can. Tenemos otra palabra más formal de decir podría. Could you help me, please? Aquí esa palabra no se pronuncia cold. La O no se pronuncia. La L no se pronuncia. Could. Could you help me, please? ¿Me podría ayudar, por favor? Can I borrow, or could I borrow your pencil, please? ¿Podría tomar prestado tu lápiz? O scissors, tijeras, eraser, goma, ruler, regla, whatever. Un saludo de inicio. Good morning, everybody. Ese saludo, teachers, es tanto en su grupo como cuando ingresan a otro. Good morning, everybody. Good morning, students. Hay una palabra que causa un poco de confusión. Guys. Guys significa niños, niñas, hombres, mujeres, jóvenes. Y señoritas. Guys es general. Hombres y mujeres. Guys. Good morning, everybody. Good morning, students. Good morning, guys. Be quiet, please. Ya quedamos que silencio. Sit down, please. Tomar asiento. Cuando llegan tarde. I'm sorry. I'm late. También los teachers lo van a aplicar. Cuando sea tal hora y llegan un poquitín tarde. I'm sorry. I'm late. I'm sorry. I'm late. Lo siento, llegué tarde. Para esta dedicación es exclusiva para la clase de inglés. How do you say this in English? For example, how do you say lentes o anteojos in English? In English, lentes is paid up glasses. Es para preguntar, ¿cómo dice esta palabra en English? How do you say this in English? How do you say this? Que sería la palabra que quieres traducir de español a inglés. Are you ready? Están listos. Ya lo habíamos comentado. La que también van a comentar después de ir al baño. Cuando salgan, no sé, ahorita que están, el evento deportivo. Entren, may I come in. Los profesores. Después de compartir más porque no hay diapositivas. Hay muchas maneras de decir sí, no solamente yes. Yes, of course, sure, obviously, go ahead. Hay varias palabras para poder decir sí en caso de no. Of course not, obviously, obviously not. I don't think so. Son varias formas de decir no. Listen to me. Escúchame, por favor. Listen to me, please. Algunas indicaciones de classroom. Glue. También vienen algunas en los libros. Pegar. Paint. Pintar. Draw. Dibujar. Cross. Poner una tache. O tachar. Por ejemplo, tacha la respuesta incorrecta. Cross de incorrect word. Underline. Subrayar. Color. Tengo dos veces color y color. Color and color. Esta de color es en inglés americano y color es en inglés británico, pero es colorear. Highlight. Remarcar. Open. Abrir. Check. Check es palomear, lo opuesto de tachar. Check. Pura check o pura tick es palomear. Circle. Encerrar en un círculo. Read. Leer. Cut. Cortar. Otra vez quedamos que la W no se pronuncia. Write. Escribir. Paste. Pegar. Listen. Escuchar. Think about. También la palabra think se pronuncia con el signo de lo fonético que está aquí. Think. Think about. Think about it. Erase. Borrar. Pin se refiere como en señalar. Señalar. Esta palabra. Esta pregunta que es la más común y hay algunos que la dicen como 12 veces al día. No sé. No las he contado, pero es muy, muy común y tienen que pronunciarla bien. Hay alumnos que se casan con el barrum. Barrum. Maya. May I go. Vamos a pronunciar esto así como que tanto también en los profesores como chicos alumnos vamos a practicar. Y los vamos a evaluar. Si lo dicen bien. Esta es la palabra muy importante. May I go to the bathroom, please. May I go to the bathroom, please. También con entonación porque es pregunta. Tenemos ahí las 3D. 3D, la voy a poner de color, de pink color, esta 2, esta la voy a poner de color green, esta TH y esta TH. Son diferentes. O sea que, bueno, si tienen a la mano su lista, 2 de bathroom 2, es con este símbolo, 2, 2, 2, D. Como father, mother, brother, es este símbolo fonético. Lo que me dice que me gusta entre los dientes, saca mucho aire, es este. Esta TH va a la lenguita, atrás de los dientes. Y bathroom, no es bathroom. Ba-droom. Con este símbolo. Son nuestros símbolos que nos van a ayudar a tener mejor pronunciación. May I go to the bathroom, please. Por eso es como si fuera un pequeño examen para los profesores y para los alumnos. Decirme bien esa frase porque si se dan cuenta, las T que tengo en esta preguntita, tan cortita, la lengua la movemos de diferente manera. Pero con la práctica, y les vuelvo a repetir, son como 10 veces que van al baño. Va a ser muy sencillo. May I go to the bathroom, please. Voy más despacito. May I go to the bathroom, please. Recuerden que la P de please también es please. Please. Bless you. Cuando estornudan. Achoo. Bless you. Thank you. You're welcome. Esas son nuestras magic words. También para cuando estornuden. Bless you. Bless you. También, teachers. Y se va a ocupar también en dirección, en el receso, en todos lados. Va a ser nuestro lenguaje bilingüe, bilingual, language, entre toda nuestra comunidad de la primaria Mónica Pettelini de Peña. Espero que les haya gustado el video. Alumnos, dejen aquí su nombre completo. Si lo acaban de ver, lo consideraré como One Label, como un sellito, por asistir a este video. Thank you for your attention and see you next. Bye.